Demasiado herida por tu culpa, amigo, yo he quedado. Demasiado herida que volver a verte, ni pensarlo. Pobre ver que venga y pretenda ahora manejar mi vida. Quiere entrometerse intentando amarte por una mentira. Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión y nada. Como si yo fuera menos que la nada, como una gaviota que perdió su playa. Demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa. Para estar planeando lo que hará el mañana, si tal vez mi vida aquí terminó. Demasiado herida para que me pidas empezar de nuevo. Pagarás la culpa, quiera Dios, que jamás te ocurra. Demasiado herida, abre bien los ojos, es la despedida. Y al cerrar la puerta, debes olvidarte por toda la vida. Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas. Como si yo fuera menos que la nada, como una gaviota que perdió su playa. Demasiado herida, demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa. Para estar planeando lo que hará el mañana, si tal vez mi vida aquí terminó. ¡Ese aplauso maravilloso para estas trompetas, señores! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver . ¡Suscríbete! Lo que haré mañana si tal vez mi vida aquí terminó. Demasiado herida.